estás en madrid y te quiere dar una escapada pues acompáñame vamos a conocer un pueblo que está al noreste de madrid a escasa hora y media aproximadamente de madrid este pueblo está entre esas montañas que ustedes ven allá como vamos a llegar pues fácil vamos a hacer esta ruta que se ve aquí en el mapa esto es un senderismo y poco a poco llegaremos a este gran pueblo que está aquí patones de arriba así que acompáñame desde el punto cero hasta el punto 4 si no caminando y observando vean a su mano izquierda allá ven dos personas que están practicando rapel eso es una técnica de descenso en la que un escalador usa un dispositivo de aseguramiento para deslizarse y bajar por una cuerda y aprovecha y vean cómo se desliza por la roca eso lo usa mucho en el deporte de montañismo tú te deberías hacerlo pero un poquito la subida bueno es bueno hacer este tipo de de paseos no se relaja un rato que dice algo como un paisaje que dice mucho lo descubrimos juntos claro que sí vamos a descubrirlo primera vez que vengo para acá y se lo estoy trayendo a ustedes por medio del canal de siguiendo a runa en estos tiempos voy a estar presentando varios pueblos que están a una hora y media de madrid vamos a ir recorriendo uno a uno si quieres verlo después de ir al canal y ahí lo va a estar publicando cada vez que visite los pueblos music licensing reimagined mi falta de la vida tú preguntarás cómo llegamos a ese pueblo fácil si estás en madrid vas a buscar la estación plaza castilla ahí hay un intercambiador de autobuses vas a buscar el autobús 197 el cual te trae directamente desde madrid hasta patones de abajo y ahí tú decides si subes en autobús o hacer esta caminata vean cómo se ve ya aquí estamos llegando donde finaliza el camino de tierra music licensing reimagined la carretera de asfalto estamos viendo las estructuras y allá ven todo lo lejos que queda el pueblo patones de abajo observeno allá está ahora bien ese es el autobús que lo lleva uno de patones de abajo hasta patones de arriba por solamente un euro ahora sigamos caminando sigamos viendo ya estamos llegando al pueblo claro que sí me parece mucho a las paramos andinos el que conoce paramos el zumbador el de quiniquea por el estado de tachira ese lado se apresa bastante ya aquí se puede ver el pueblito de patones de arriba entrando al famoso pueblo de patones de arriba lo primero que nos encontramos aquí es una señora vendiendo productos de miel para todos aquí está un restaurante seguimos por aquí vean ya lo que es la calle netamente de piedra a la izquierda pues un buen restaurante donde no se puede tomar una buena cerveza que es muy buena idea a la derecha pues vamos por la derecha vamos a perdernos entre sus calles esa pequeña subida que ven ahí para aquí por esta taberna taberna de la bruja a simple vista mis primeras impresiones se las recomiendo una escapada de Madrid a hora y media fue muy buena elección haber venido para acá y apenas estoy empezando recuerda si quieres ver videos de este estilo de los pueblitos que están a las afuera de Madrid sígueme aquí en Siguiendo a Runa y déjame un comentario de que pueblo quiere que te muestre estoy haciendo visita a pueblos que estén a máximo hora y media de Madrid te dejen el canal uno del pueblo de Chinchón a 50 minutos muy bonito muy bonito y vean este que bien vean como está forrado en verde por ese arbusto y observe como se ve hacia abajo es una empinada yo le pongo esta empinada unos 65 grados aproximadamente todo este lugar por encima se ve que son restaurantes donde sentarte a comer tomate un buen vino por el frío o tomate una cerveza igual que es lo que yo voy a hacer claro que sí pero qué bonito ahora ustedes se imaginan esto en aquellos años estoy hablando de muchos años atrás cuando simplemente eran viviendas de las personas así para vivir detallen detallen las piedras cómo las encrustaban detallen el paisaje qué bonito qué precioso se los recomiendo a todas aquellas personas de que vengan a visitar a Madrid turistas o locales que no hayan venido que no se pueden perder esta oportunidad son cosas que refrescan la vista de todas las personas no todo siempre son cosas modernas centros comerciales grandes vehículos grandes autopistas y vías no también hay este tipo de recreación de turismo que podemos hacer y está al alcance de todos recuerda puedes venir en autobús lo que cuesta son 4.50 4.5 euros venir hasta aquí ay es solo una madera están cocinando cerca y me recuerda al campo yo estuve en mis años de pequeño viví durante unos años en un páramo llamado páramo el zumbador y para la familia que está viendo este video que les recuerda viví en un sitio llamado el páramo de la curva donde nono olivo y nonagripina saludo a todos mis tíos que están por allá aquí tenemos otra otra callezuela por cual no vamos a perder en cualquier momento sigo subiendo y este olor me hace recordar muchas cosas de mi infancia y subir por esas calles y ver esas casas una al lado de otra ver esas montañas ahora imagínense esto cuando no sé si debe caer nieve vean por allá allá va una pareja y uno sube por aquí allá está un señor allá está una pareja no sé si lo ven de rojo a la muchacha allá otra persona y vamos a caminar toda la montaña no te quitamos no para nada adelante bienvenido es que estaba grabando si si estoy grabando disfrutando del paisaje que hermosura si es verdad que es muy bonito yo digo que hay cosas que hay que valorarlas todo no es centro comercial uy no no esto son cosas importantes esto es más que lo otro claro más que lo otro nosotros hemos decidido venir aquí porque el otro no nos va si yo en el video digo que no basta centro comercial la autopista son cosas tan bonitas que llenan yo tuve es que es naturaleza es que es naturaleza yo tuve la oportunidad cuando tenía de 1 a 3 años vivir en un pueblo así yo soy de Venezuela y vivir en un páramo durante 2-3 años algo parecido y me trae tantos recuerdos cuando pasé por ahí el olor a la madera que están cocinando el olor es lo que la llevamos rápidamente a la memoria increíble ¿normalmente es así? sí ¿normalmente es así? increíble ¿y sigue viviendo en Venezuela? no estoy tengo aquí dos ah cumplí tres meses hoy es nueve acabo de cumplir tres meses aquí en España me vine con la familia ¿con la familia y todo? todo sí gracias a Dios aquello es imposible ¿verdad? pues eso es lo que tenemos y la verdad que no está fácil y hay que empezar de nuevo la vida es corte hay que aprovechar lo que se puede feliz día un placer conversar con ustedes muchas gracias bienvenido a España sigamos ahí conversando con personas de aquí de España comparten los mismos sentimientos que yo que no todo es centro comercial esto también es vida sigamos subiendo sigamos viendo este es un video que le voy a hacer sin editar muy poco para que se lleven la naturaleza como tal el sonido si lo lleguen a escuchar de las aves o el mismo silencio de observar es que yo veo esto y me imagino cuántos años puede tener esto aquí cómo lo hacían para que de una u otra manera estuviera nivelado vean nivelado y así me sigo internando sigo subiendo y ustedes ven aquí allá ven de este lado y mucho más arriba pero es que es muchísimo vean allá esto es como construcciones que me imagino que eran viviendas en hace muchos años y de repente eran parcelas y cada quien dividía sus parcelas con estas digamos rumo de piedra libre contento emocionado de estar aquí qué alegría mi Dios por darme la oportunidad de ver cosas como estas cosas de la naturaleza algo tan sencillo que mis ojos puedan observar vean allá aquella familia de cuatro personas aquí es aquello el pueblo las personas allá fue donde vimos el acueducto en aquella construcción ok y aquí está el pueblo entre montañas cómo será dormir aquí un hotelito voy a averiguar un hotelito cuánto cuesta voy a preguntar aquella gente que son de paraguay y argentina que le gusta tomarse un mate ustedes se imaginan aquí baja la montaña aquí baja la montaña aquí y aquel pueblo que ve allá esos patones de abajo o el riachuelo que va bajando para allá voy claro para allá me voy a acercar también ok vamos ahora a recorrer el pueblo internamente por el frío nos tomaremos un café nos tomaremos un chocolate si no pues me tomo una cerveza o me tomo un vino vamos 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 a ver como como dice uno de los de varias personas varios youtubers que veo como dos locos de viaje Oscar Alejandro Gaby Herrera la nombre porque son de Venezuela que conozco y siempre dicen que que como hiciera uno para transmitir a ustedes la fragancia el olor como como hubiera una manera de que ustedes sintieran estos olores que uno siente en estos momentos tomo palabras de ellos porque a ellos se los he escuchado y es verdad ya los entiendo cuando veo sus videos lo que ellos quieren decir con esto Artlist.io Music Licensing Reimagined Observen esa vivienda que bonita como está y aquí este es el camino para llegar aquí está un grupo de personas viendo caminando y ahí llegó para leer ay que bueno esta zona vamos sigamos por aquí observen la calle con las piedras tanto las piedras se ve que las picaban y era que usaban para hacer las paredes por aquí sigamos aquí aquí me quise regresar para volver a ver el frente de esa casa tanto es de fotografía todo se para se abrazan se toma una foto paso por detrás del señor y que observo que los turistas son de todas las edades tanto jóvenes como no tan jóvenes como personas de la tercera edad fíjense el señor más las dos señoras que vienen y quedo impresionado porque entre casa y casa hay veredas donde tú también te puedes meter y puedes llegar a otro sitio pero yo prefiero seguir por este camino viendo a ver que se ve que se observa dejando a las personas atrás y respirando el aire fresco ahora fíjense vamos aquí a ver un pequeño restaurante que se ve aquí y se ve que es muy concurrido ahora wow me encontré la señora que me encontré hace rato hola cómo estás bien bien caminando viendo nos vemos allá arriba y voy por aquí bajando sí 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 por supuesto claro que sí nos vemos más abajo claro voy por aquí y miren cómo se ven personas con coches con tuipedres y el que quiera hacer turismo viene y disfruta ya se ve el humo saliendo de un restaurante para allá vamos a ver y a probar cosas buenas aquí por eso que le dicen la calle de la pizarra por el color de su piedra y paredes pizarra es una roca característica de la zona de las cuales fueron hechos poco a poco durante muchos años vean este adorno natural y vamos y siguen subiendo los turistas a ver si puedes tú por aquí a mí no lo puede si pongo bajando sigo por aquí sigo por aquí vamos ahora por ese sitio que está ahí ese que está ahí vamos para allá pero primero o no vamos por aquí esto es bonito porque esto es un un video improvisado así no hay nada planificado porque calle meterme no 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 es un video netamente natural como les dije donde vea cosas bonitas pues ingresos veo grado para ustedes y para que ustedes se animen a venir a visitarlos voy aquí bajando poco a poco y vamos sigo aquí estamos caminando por la calle real según el nombre de aquí calle real allá tenemos otro restaurante después de recorrer la mayoría de las calles pues en alguno de esos restaurantes me quedo por aquí pues vamos por aquí se ve interesante vámonos por aquí hola aquí tú llegas entre pared y pared y con quien te encuentras con otro restaurante bien bonito su respectiva flores sus perros dálmata la gente tomando entremos nos vamos para la barra nos vamos para allá vamos vamos a entrar ay que bueno vámonos al final me gusta muy bonito con permiso dale gracias que bueno vamos nos sentamos al final y pedimos algo de tomar que les parece si ok nos sentamos aquí y nos tomaremos un trago aquí con esta vista vamos a preguntarle a la persona qué lástima no pude tomarme una cerveza o una copa de vino en ese sitio porque es con reserva y ya estaba full voy a buscar otro sitio a ver dónde me puedo sentar y tomarme una cerveza o un vino para seguir disfrutando del del bello pueblo que me trae muchos recuerdos no me canso en repetir a ustedes vengan a visitar Patones Arriba muy fácil de llegar autobús 197 está a una hora y cuarto de Madrid póngale una hora y media de Madrid te montas en Plaza Castilla y te dejo aquí no me canso de decirlo para que puedan venir buenas tardes hola vean las paredes de frente así vean hacia arriba como se ve personas de todas las edades vienen para acá a disfrutar aquí ve esta mesa será que yo puedo aquí tomarme una cerveza pregunto chicas yo me puedo tomar aquí una cerveza o una terraza adentro ¿puedes una terraza? ok dale gracias me dicen que me voy a tomar cerveza aquí vamos a empezar a este bonito restaurante buenas chicos ¿dónde voy a tomar una cerveza? ahora a ella ok vamos a esperar aquí una tienda vamos a tomar aquí una cerveza ahí es donde me pueden atender chicas una cerveza ¿dónde voy a tomar? ¿puedo pasar? eh si si puedo tú me dices ¿dónde? cualquier ¿cualquiera? dale ok aquí sí me puedo tomar mi cerveza tranquilo así que me voy a sentar y voy a disfrutar de aquí en esta que está aquí aquí mismo voy a sentar a tomar mi cerveza me gusta el lugar vean bien chévere la vista la vista desde aquí desde el restaurante vean el pueblito que bello en todas hay un restaurante allá en aquella terraza por aquí vean hacia aquel lado vean la montaña vean lo bonito y esta terraza donde voy a sentarme tomarme una cerveza tomarme un vino vean ese hermoso gato ahí la fiesta otra no que aquí hay varios gatos mira todos los que están aquí mira aquello como está aquel carro no estamos full de gatos aquí el deber con el placer desde aquí desde patones arriba un pueblo a hora y media de Madrid te dedico a este video y ahora procedo a tomarme esta rica cerveza ahora a brinda por ti rey de patones terraza mirador te recomiendo este restaurante perdido entre estos pasillos quiero que me digas que te apreció el video que te apreció el pueblo que te apreció sus calles sus piedras su montaña su clima cuéntame déjame un comentario te gustó el video si es así suscríbete al canal estoy mostrando todos los pueblos que están a una hora y media de Madrid una serie que voy a hacer poco a poco demostrándote a ti los pueblos cerca que tú puedes visitar fuera de Madrid no solamente son centros comerciales también son pueblos como estos así que si te ha gustado el video de este momento me despido de aquí desde el pueblo patones arriba quedé enamorado de este pueblo impresionado con su belleza su arquitectura la forma como se mantiene para el turismo así que si te escucha el video dejame un like y nos vemos en un próximo video lo que pasa para el turismo